¿Qué tal amigos? Los saluda Carlos Chica de Azteca América, Arkansas. Borrón y cuenta nueva para los Mountaineers de Rogers que anunciaron sus pruebas para el equipo de fútbol soccer en un proceso de reformación debido a la cantidad de graduandos que dejaron de formar las filas de este gran equipo y ahora el cuerpo técnico liderado por el director técnico Peck y de la mano de Jeff Barker tratarán de poner un equipo sólido y hablamos en exclusiva con estos dos entrenadores referente a las pruebas que se avecinan esta semana. Cuando vengas a las pruebas tienes que tener tu mascarilla, tienes que traer tu propia agua, también tienes que traer tus zapatos de fútbol y también tu pelota y bien preparado a jugar fútbol. Tienes que tener una actitud muy buena para poder convencernos al entrenador Barker y a mí y nosotros siempre queremos que entiendan que para nosotros no tenemos jugadores favoritos. Los jugadores favoritos son los que pueden jugar para nosotros y jugar fútbol de la mejor manera. No nos importa la edad, no nos importa el color, eso sobra. Pero si juegas el bonito fútbol a la manera indicada vas a poder jugar con nosotros. Las pruebas para la selección de jugadores para formar parte de los Mountaineers será este próximo jueves y viernes a las 6 de la tarde aquí en el estadio de los Mountaineers. Se les pide a los chicos que traigan su bote de agua, sus zapatos de fútbol y que también se pongan su mascarilla. En Rogers, Carlos Chicas, Azteca América, Arkansas.